Yo, eh, y como suena, no, DJ Yo, eh, como dice, eh Las personas que vienen por las que se van Esto es ley de vida que se han llevado a la reina Pero que mal da, vive el rey así que sigue la partida Las personas que vienen por las que se van Esto es ley de vida que se han llevado a la reina Pero que mal da, vive el rey así que sigue la partida Hace tiempo que mi mente empieza a recordar Y sin quererlo me toca lo sentimental Me empiezo a preguntar que como coño estará Y sé que no me hizo bien pero no quiero verla mal Todas las vidas llevo recibiendo escombra Hasta que el ángel le dio la razón al diablo de mi hombro Tamaré toda la vida, no me escondo Te lo prometí en su día y las promesas no las rompo Mis ganas se fueron de la mano con tus besos Estoy solo recitando versos Mi alma se ha marchado de mí, solo queda el cuerpo Bienvenidos al infierno Mi alma se ha marchado de mí, solo queda el cuerpo Tú eras mi tigresa y yo siempre fui tu puma La selva, la cama, alumbra la luz de la luna Toda era mentira, se fumó como la puma Tu cuerpo una mansión y terminé siendo un ocupa Me quedé solo dentro de este puto baile Mis demonios internos ya no los aguanta nadie Llega la noche con las ganas de tirarme Pero vuelo la tinta y el folio viene a rescatarme Todos me avisaban de lo que iba a suceder Joder, cuando te mencionaban que empezaba a enloquecer Una mente presa la cual no quería entender No hay mayor ciego en la vida que aquel que no quiere ver Delante de todos bien, en casa muy mal Me matan las voces y me agobian la ansiedad Me río solamente por el que dirán Antes fumaba pa' reírme y ahora fumo pa' olvidar Antes fumaba pa' reírme y ahora fumo Las personas que vienen por las que se van Esto es ley de vida Que se han llevado a la reina pero que mata Vive el rey así que sigue la partida Las personas que vienen por las que se van Esto es ley de vida Que se han llevado a la reina pero que mata Vive el rey así que sigue la partida